Yacopo, otra vez, se mete en el área, puede ser media vuelta, entre dos, entre tres, sigue Yacopo, la tiene atada, se la deja Ariel Colcela, ahora sí, le pegale a Ariel, pegale a Ariel, pegale a Ariel, ahí está, gol, 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 ¿de quién? ¡Detén! ¡Detén, por la IC! ¡Sí, Gasolero!